Hola, ¿qué tal? Entramos de nuevo un día más en Heliotropo. Un saludo muy cordial de Irene Calvo allí en el control de sonido y aquí en el micrófono de Isabel Baeza. Con nosotros está hoy un viejo amigo que ha estado en este programa y compartiendo micrófonos por muchas de las cosas que hace. En este caso nos va a presentar su cuarto trabajo, Respondiendo al silencio. Me refiero a Lot. Lot, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotras. Respondiendo al silencio es una propuesta diferente. Me contabas antes, fuera de micrófono, que después de una etapa rockera, que también es lo tuyo, te apetecía hacer algo diferente. Tus letras siempre han sido importantes, los temas siempre son importantes, pero de una manera diferente. ¿Qué es este Respondiendo al silencio? Me gustaría que empezáramos precisamente con ese análisis tuyo del propio autor de lo que cree que ha hecho. Yo creo que siempre he creído que hay dos tipos de músicos, de artistas, los que repiten la misma fórmula en cada disco y es válido, es perfectamente maravilloso y hay gente que lo lleva a cabo a lo largo de su trayectoria musical, pero hay otro tipo de músicos o artistas que intentan hacer algo nuevo en cada proyecto discográfico en el que se embarcan. En este caso, a lo largo de los discos anteriores sí ha habido un cambio de uno a otro disco, pero en el caso de Respondiendo al silencio creo que es un cambio más notorio porque es un disco muy íntimo, es un disco que creo que va a gustar mucho por el mensaje, las letras están muy pegadas a la actualidad. Como te comentaba, antes se ha secado brillo cada verso y creo que las melodías y los arreglos y los vestidos que hemos puesto a cada canción creo que van a enganchar y van a gustar. Alrededor y para poder hacer este proyecto no es fácil que un músico ahora no sea el que tenga detrás una multinacional o algo por el estilo, es complicado, es un mercado difícil y sacar música es difícil. Y cuando se hace además música de calidad, pensada, en la que los temas son importantes, en la que los versos, como tú comentabas, tienen brillo, todavía más difícil porque no es una música de usar y tirar. Claro, creo que una canción debe de llegar al equipaje sentimental de la persona que lo escucha, el que escribe intenta plasmar emociones en el papel en blanco y sobre todo tiene que emocionar al receptor, si no, no tiene sentido este oficio. Si solo te conformas con hacer una canción de usar y tirar, entonces prefiero no dedicarme a esto. Un juez creía mi condena ante el tribunal, escapé cruzando la frontera de Portugal, para huir con una nueva identidad. Un juez creía mi condena ante el tribunal, escapé cruzando la frontera de Portugal, escapé cruzando la frontera de Portugal, escapé cruzando la frontera de Portugal, escapé cruzando la frontera de Portugal. Un juez crezando la frontera de Portugal, escapé cruzando 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 la frontera de Portugal. Como tú nos comentabas a todos hace un momento, esta canción se llama La naturaleza del escorpión. La naturaleza del escorpión, sí. Tiene mucho que ver también con el escorpión, que muchas veces se daña y daña a sí mismo. Esto de que todo el mundo, o casi todo el mundo, puede caer en la corrupción, es decir, no es cosa de unos, puede ser cosa, puede, digo, ser cosa de todos, es algo que plasmas muy bien. Y también es verdad que es que estamos viviendo en esos momentos. Sí, tristemente está muy pegada a la actualidad, esta canción. Fíjate que La naturaleza del escorpión, como el propio título indica, La naturaleza del escorpión es picar. Y es verdad que en la naturaleza del hombre está el corromperse en el poder, es lo que intenta transmitir la canción. Todo eso a través de un personaje inventado, que fue algo profético, porque esta canción fue compuesta antes del famoso comisario Llarejo. Y aquí ha hablado un ex comisario de la Nacional, pues de alguna manera, pues de plasma como todo, las instituciones de alguna manera se corrompen, porque al fin y al cabo están llevados por personas y el hombre en el poder se tiende a corromper, ¿no? Cuando escribes una letra y luego haces una música, porque también hay que decir que además de esta letra que tiene un significado, le acompaña una música además curiosa. Cambia, además de una canción a otra, cambias mucho el estilo. Es muy ecléptico este disco. Sí, en principio la idea de hacer algo íntimo, como te decía al principio, acústico, era el llevarlas a un plano íntimo, pero han colaborado tantos y grandes amigos con tanto talento, han dejado tanto de ellos en el disco que las canciones han empezado a crecer y ha quedado, eso sí, una base de rock acústico, pero muy ecléptico, dependiendo de una u de otra canción. Sí, es verdad que a la hora de componer también me empeño mucho en que una no se parezca a otra. Igual que me empeño en que digan algo las canciones para que merezcan la pena, para que intentes llegar y intentes emocionar al que la escucha. Hablas de amigos, bueno, yo creo que es un momento estupendo para hablar de amigos y de quién te acompaña, que son bastantes los que te acompañan en este trabajo y que han colaborado. Quizá por eso haya podido salir algo tan importante. Sí, gracias al amor, a la amistad y al talento de la gente que colaboró en este disco, si esto es un sueño hecho realidad, ellos son parte de este sueño y forman parte de él. Está Víctor Monge a la percusión, uno de los mejores percusionistas de este país, está Fernando Illán, uno de los mejores bajistas también, ha estado con Nacha Pop, ha estado ahora con Rosario, antiguamente estaba con Antonio Flores, Raimundo Amador, con mucha gente. Y bueno, también tenemos a Ossi y a la armónica, han colaborado muchos y diferentes músicos, pero sobre todo ha producido y ha arreglado el disco y ha tocado todas las guitarras, el gran Juanjo Melero, Juanjo Melero que ha sido una parte imprescindible en este proyecto también. María abre sus ojos, un nuevo día, un despertar, desde su cama empieza a imaginar, una cariño en su espalda, una manera de construir, una vacuna esta noche contra sufrir. Flor, flor de neón, que cambia su perfume por seducción, que hace de su fragancia una adicción. María sale a la calle, pero antes de pisar el umbral, se ciñe su vestido en el portal, para esconder su inocencia, su magia y su fragilidad, sus ganas de escapar a otro lugar. Flor, flor de neón, una luz, una piel y un corazón. Flor, flor de neón, que cambia su perfume por seducción, que hace de su fragancia una adicción. Lot, flor de neón, nos cuenta una historia, con la que se puede sentir identificada mucha gente, pero hay un personaje central. ¿De quién nos habla? En concreto habla de un personaje llamado María, que aunque intenta converse el mundo, tiene que luchar cada día contra sus demonios y contra sus inseguridades, para poder tener felicidad plena o intentar ser lo más feliz posible en la mayor cantidad de tiempo. Vemos también que musicalmente tiene ahí un coro, tiene ahí esa armónica, tiene un acompañamiento muy especial. Sí, ahí está el gran Osi, Osi Martínez a la armónica, que dio un toque y un color a la canción con su talento, a la hora de interpretar con la armónica. Esta canción fue maravillosa porque suele ser una armónica de blues, y cuando le pasé la canción ya hecha, solo faltaba su arreglo, su comentario es, pero ¿por qué quieres que haga algo aquí? Si esto no le falta nada, ya está perfecto, ¿por qué quieres? Digo, vente para acá y pon tu talento al servicio de la canción y efectivamente así lo hizo. Le indicamos dónde, en qué partes y lo demás ya directamente él no hizo falta decirle mucho para que hiciese crecer esta canción y dejase su sello de identidad. Aquí en la torre de Babel La soberbia y el poder Levantan Babilonia Muros de altibés Un cielo lejos de la humildad Es la arrogancia y la ruindad Maldito sea el orgullo de la vanidad Hay una nueva religión El culto y la adoración Por uno mismo Narcisismo de salón Delirios de una sociedad Que juzga con facilidad Venerando al Dios De la mediocridad El día ayer Nos regaló Una vida de ocasión Una carrera ciegas Una prisa y un parón La tenue luz De la ilusión Todo lo que parte en dos A la persona que Firma esta canción Pues aquí has tocado Otro de los grandes temas Porque si has hablado antes De una sociedad corrupta Luego has tocado un tema más personal Una historia de una mujer Aquí un poco describes Al individuo dentro de esta sociedad En la que vivimos Las que nos convertimos todos En seres bastante banales y líquidos Se ve y se siente Y se sufre a diario Hasta incluso nosotros De vez en cuando Pecamos de ello Un poco de sectarismo Un poco de juzgar Antes de tiempo Y bueno Es verdad que es Una canción Que dispara con balas Y intenta Retratar como Hermanos que hablan El mismo idioma Muchas veces Por la soberbia O el sectarismo No consiguen entenderse Hermanos Metafóricamente hablando Gente que habla El mismo idioma Parece un imposible Que se entiendan Estaba leyendo ahora Porque tengo el disco delante El título Que he dicho antes Respondiendo al silencio Al escuchar ahora las canciones Me parece que cobra Más interés Y además Es verdad El propio título Porque lo que haces Es Dar respuestas A cosas que están ocurriendo Contra muchas veces Ese silencio Que lo tapa todo Bueno De ahí viene Seguramente Ahí pegaría ahora La canción De la dictadura De los idiotas Que es efectivamente Lo de una canción En contra de esta dictadura De lo políticamente correcto Que nos quieren imponer Intentando decirnos Qué pensar Qué decir Y cómo hablar Acabaremos además Con esa canción Ahora si te parece Vamos a escuchar Desde la emoción Explícamela un poco Antes de escucharla Pues fíjate que Desde la emoción Antes te comentaba Que el compositor El pintor El poeta Cuando se enfrenta A una partitura En blanco A una hoja En blanco O un lienzo En blanco Pues intenta Desde la emoción Emocionar Digamos al receptor De aquello que compone Y desde la emoción Intenta decir Que todo aquello Todo lo que La persona Que intenta crear algo Lo primero que intenta Es hacer Que el receptor Escape De la realidad Aunque sea El solo instante A la fantasía Si las musas En los tejados Buscan un cuerpo Que acariciar El miedo El papel En blanco Huye de la ciudad El poeta Crea los versos Y a ellos Se quiere prender Esta noche Escribirá otra vez De esa manera Desde la emoción Que la melancolía Tome forma de canción De esa manera Me quiero estirar Me quiero estirar Solo es una forma De escapar Una forma De escapar Desde la emoción Esta canción Tiene bastante De rock Pasa de ser Una balada Que podría serlo Por la letra Y sin embargo La has transformado Sí De hecho Originalmente Era una canción Más lenta Para que sea verdad Que el tema Y los arreglos Que decidimos Al final Creo que Acertamos Acertamos subiéndola Porque es una canción alegre Que intenta retratar Lo que te decía antes El proceso creativo Y sobre todo La intención Por parte del autor De ese proceso creativo Que es intentar Hacer Escapar un poquito De la realidad Y llevarle la fantasía Al oyente Ya está aquí Tu trabajo Respondiendo al silencio Lo tenemos aquí Ahora Lo vas a presentar Después Vas a seguir presentándolo Allá Donde Donde puedas Donde te llamen Y donde interese Pero tú tienes También ya tu público Que se puede Abrir Por supuesto ¿Cómo mueves este disco? Aparte de con estas presentaciones Aquel que quiera Escuchar tu música Que quiera Hacerse con este trabajo Hay que tener en cuenta Que estamos aquí En radio exterior Que te pueden oír En muchísimos lugares Aquel que diga Bueno Pues yo quiero Este respondiendo al silencio ¿Qué tiene que hacer? Pues muy fácil Se mete en Google Se mete en Google Pone lot Que es L-O-I-2-T-S Lot oficial En Google Metes lot oficial Y te sale la web Te salen las redes sociales Te sale el canal YouTube Te sale toda la información Acerca de este proyecto Pues vamos a escuchar Respondiendo al silencio Que es una de las canciones Que forman Este trabajo ¡Suscríbete al silencio! ¡Suscríbete al silencio! ¡Suscríbete al silencio! Busco en mi barrio Busco en mi barrio Un lugar Me hacerme en la oscuridad Y el calor Hacer del asfalto Amar Tratar de bodear Sin temor La estela queda a seguir La senda por la que huir Guía a mis pies ¡Suscríbete al silencio! Me dan en el fragor De la noche El valor y la fe ¡Suscríbete al silencio! ¡Suscríbete al silencio! ¡Suscríbete al silencio! Este respondiendo al silencio Cuenta una historia Yo creo que Una historia también muy bonita Todas las historias Son pequeñas piezas Que en sí mismas Son como un cuento Un cuento con música Qué bueno Qué bonito No me han dicho nada tan bonito Muchas gracias Nunca Pero sí verá que Esta canción Nació por un simple paseo Por la ciudad Como la propia letra Indica Y sobre todo Me pareció un buen título Para el disco Llamarlo Como en principio Se titulaba Esta canción Respondiendo al silencio Porque creo que Hay pocas razones Buenas para romper Un silencio Y entre ellos está La música La música es un idioma A través del cual Transmitir la alegría La tristeza El amor Y la pasión por vivir Y creo que Con canciones Poquitas cosas Hay mejores maneras Que responder al silencio Que con canciones ¿No? Y Lot Ya casi para acabar A mí me gustaría Que me presentaras tú Porque vamos a acabar Con esta canción La dictadura De los idiotas También decir Que tu música Es una música Para escuchar Desde luego Pero también Creo que Para sentir Y para escucharla Más de una vez Más de una vez Ya sé que La gente que escucha Mucho acá Puede escucharla Muchas veces Pero quiero decir Para escucharla Con atención Porque dices Muchas cosas Esto es la fe Que lo decimos Antes De canciones De usuario Tirar Aparte de estar En contra De ese tipo De canciones Estoy totalmente A favor De las canciones Que se leen Me gustan Las canciones Que se leen Y que intentan Decirte Y transmitir Un mensaje Y la dictadura De los idiotas En concreto Pues es quizás La más La más reivindicativa De todo el disco Aunque hay varias Que disparan con bala Como decía antes Pero es verdad Que la dictadura De los idiotas Está demasiado pegada A la realidad Por desgracia Por tanto Liberticida Que nos intenta Decir Que decir Como hablar Y que pensar Y bueno Sobre todo Es una canción Que creo que Literalmente Además es muy Es muy expresiva Siguiendo cada verso Verso a verso Te voy indicando La opinión Que uno tiene al respecto Pues Lot Te esperamos aquí Cuando quieras Siempre Está Los micrófonos Están abiertos Como sabes Para ti Lot Respondiendo al silencio De aquí A todos los lugares Pues por fortuna Asiste una palabra Que lo resume todo Muchas gracias Gracias Eliotropo Es un programa De la Universidad Nacional De Educación a Distancia Para Radio Exterior De España La dictadura Del pensamiento Quiere imponer La doctrina De lo correcto Su visión Del mal Y el bien Divide entre malos Y buenos Señala enemigos Del pueblo Despierta Las madres Del resentimiento El ingeniero De mentes Ha de programar Las frases Hechas La propaganda Y el terror En nombre De la paz Hablan De un hombre Nuevo Y de asaltar Los hielos Siembran Ruina Odio Y ricero Ideología Del miedo Valores de grosso Mars Filosofía De trileros La mentira Es única Verdad La hipocresía Del silencio Que otorga Al callar Profesores De tedio Dando clases De moral La voz Del despotismo Habla De humildad Los mismos Labios Que oprimen Abanderan La libertad Bandera De los Idiotas Que en una mano Llevan la rosa Y esconden En la otra El puñal Ideología Del miedo Valores De grosso Mars Filosofía De trileros La mentira Es única Verdad Hipocresía Del silencio Que otorga Al callar Profesores Del tedio Dando clases De moral De moral Del da Qu Derek battling A Thursday De paralel De piano De De